Hola mis acuarianos y mis acuarianas, bienvenidos y bienvenidas a su especial amor el día de hoy. Los especiales amor son los jueves, viernes y sábado y los demás son días de lecturas generales. Si quieres saber algo de economía o si eres solterito, solterito, ve a los videos de los días domingo, lunes, martes y miércoles. Ahí puedes encontrar algo especial, ya sabes que esta lectura llegará a tus ojos y a tus oídos en el momento que tú lo necesites. Te quiero muchísimo mi acuario, te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Y si quieres que ore por ti, por algún asunto, manifiestan en los comentarios, yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Y te dicen que hagas lo correcto para ti y para las demás personas involucradas en lo que estás viviendo en este momento. De esa manera vas a poder avanzar. Hay una herida familiar, algo generacional que se está sanando a través de ti en estos instantes, en estos días. Y te dicen que tú has sido el llamado o la llamada para hacerte cargo de esta situación. Entonces busca ayuda, ya sea psicólogos o terapistas o consteladores familiares, reiki, registros akashicos, biodescodificación, lo que esté a tu mano. También en Google, en el futuro hay millones de cosas que te podrías tú ayudar para mirar cuál ha sido ese patrón en tu familia con respecto a relaciones, a economía, al dinero, a los estudios, a la vida de ustedes en general. Y poderlo sanar, ya, porque tú eres la persona llamada a esto. El día de hoy vamos a mirar una pregunta especial. Tú te estás preguntando tal vez en este momento si la persona con la que estás ahora te conviene o no te conviene. Te conviene estar con esa persona a pesar de los sentimientos fuertes o los que no tengas en este instante por esa persona. Pero vamos a despejar esa duda el día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta lectura podrías estar tú en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y si no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, vamos a juntar un poquito más estas cartitas para que no queden fuera de la pantalla. Bueno, y ahí tú las puedes mirar. Listo. Vamos a ver qué es lo que está ahí detrás de esto, ya. Si te conviene o no te conviene estar con esa persona. Al parecer, hay cierta situación relacionada con el dinero que no está funcionando entre ustedes dos. Tal vez tú estás mirando que tu persona especial no tiene tal vez las ganas o no tiene tal vez la intención de avanzar, de seguir adelante con respecto a sus proyectos personales, a su éxito económico, a su éxito profesional en este instante. Es una situación que a ti te tiene pensando bastante, bastante. Porque es alguien que realmente tú quieres, que tú amas, que tú tienes muchas esperanzas con respecto a esta persona. Tal vez si ustedes están esperando familia, bueno, se podría estar dando ya en este momento o podrían estarlo planeando. Pero esta situación que te digo de tú ver que tu persona no avanza en lo económico, en lo profesional, como que no se le ven mucho las ganas de progresar, te tiene a ti bastante pensando. Esta es la situación que te tiene preguntándote. ¿Me conviene o no me conviene estar con este personaje? Bueno, la verdad es que tu persona especial sí tiene muchos problemas en este instante, pero necesita como claridad mental, necesita afirmarse, tener mayor prudencia con respecto también a sus gastos. Es una persona que tal vez te ha dejado a ti solo o sola respondiendo por esta parte económica. Y eso es lo que realmente a ti te tiene pensando. Yo creo que deberías hablar con tu persona especial y manifestarle esta inconformidad tuya. Decirle, bueno, somos un equipo, somos una pareja y vamos a aportar 50-50 en todos los aspectos de esta relación. No solamente emocionalmente, porque el amor aquí no falla, el amor aquí no falta. Pero debes hablar eso ya, porque te está causando una incomodidad bastante fuerte, diría yo, en estos momentos. Vamos a ver qué les espera a ustedes con respecto a esto en un futuro más bien cercano. Bueno, las cosas tal vez no se aclaren de verdad. Muy seguramente vaya a haber una ruptura y en medio de esa ruptura, si tú eres la mujer o si tú eres el hombre, no están planificando, yo les aconsejaría que planifiquen ya métodos anticonceptivos, porque la verdad se podría estar viniendo un embarazo en medio de esta situación bastante embarazosa entre ustedes dos. La verdad es que tu persona especial no va a mejorar en este aspecto, va a seguir siendo la misma persona, no sé, espera, es alguien demasiado pasivo o pasiva esperando a que tú resuelvas o a que el universo resuelva. Sí, o sea, yo les digo que cuando uno pide al universo, sí, se le da. Pero uno también tiene que trabajar, uno también tiene que empujar las cosas, actuar. Ya saben que la fe sin acciones es letra muerta, es palabra muerta. Y bueno, aquí te dicen que la verdad tu persona especial, a menos que tú te pongas firme, a menos que tú le des como un ultimátum, un campanazo de alerta a tu persona especial, no va a cambiar, va a seguir en la misma tónica. Y la situación se va a comenzar a poner más complicada y más complicada con el paso de los días, con el paso de los días. Bueno, entonces analiza muy bien esto. Cuando salen estas cosas así como negativas, no es para que tú te quedes esperando a darme la razón a mí, no. Es para que tú tomes acción y que las cosas no resulten de esta manera. Es una advertencia para decirte una posible línea de tiempo, pero ya sabes que tú eres el constructor, la constructora de tu realidad y que tú defines qué es lo que va a pasar en tu futuro. Si tomas esta opción o tomas una opción totalmente diferente. Recuerda que cada uno de tus sueños, de tus pensamientos se hace en realidad. Entonces también hay ahí también el punto. No es culpa tuya, pero sí tú también podrías comenzar a manifestar algo diferente de tu persona especial. Decirle o manifestarle, manifestar tú en el pensamiento. Decir, bueno, esta persona es próspera, esta persona es trabajadora, es una persona echada para adelante, es una persona honesta. Yo te recomiendo muchísimo las enseñanzas de Neville Goddard acerca de la ley de atracción, de la ley de asunción, de la transmisión del pensamiento. Con todo esto podemos ayudarnos y también ayudar a otras personas para que avancen, para que crezcan. Darles un empujocito para que ellos avancen. Mira, tal vez tú tienes como cierto miedo, cierto temor de hablar esta situación con tu persona especial. No lo hagas, no tengas miedo, porque si tú no pones un, como te digo, si tú no pones un pare a esta situación, va a seguir así y la cuestión después va a empeorar, te vas a sentir más frustrado, más frustrada por la situación. Te cuento que esto no mejora si tú no pones la acción definitivamente. Mira, lo que está sucediendo en este momento es una intervención divina al respecto, divina, ¿no? Al respecto de esta situación, porque tal vez tu persona especial sí se está aprovechando demasiado de ti, de tu buena fe, de tus buenas intenciones y esto no es justo absolutamente para nada, ni para ti, ni para nadie en ningún momento. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot de egipcio con respecto a esta situación. Debes tener cuidado siempre con respecto al dinero. Es mejor hacer capitulaciones, que cada uno tenga lo suyo para no ir a problemas. Mira que en el momento del amor, del enamoramiento, tú le entregas hasta la camisa a tu persona especial, pero siempre hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque cuando se acaba el sentimiento y toda esa cuestión, las cosas pueden salir de una manera bastante, inclusive dirí yo, a bastante trágica. ¿Cuántas personas no se han quedado sin nada a lo largo o al cabo de un divorcio? O de una separación, ¿ya? Me dicen que tienes que ser más equilibrado, más equilibrada, no solamente con respecto a esa cuestión económica de tu persona especial, sino en todo, porque al parecer tú estás cargando con todo en esta relación. Entonces, mira, a veces tu persona especial te dice, ay sí, es que yo voy a conseguir trabajo, yo estoy haciendo esta inversión, mira, préstame porque necesito para esto, préstame para lo otro. Y tú ves que siempre ese dinero se esfuma de las manos, entonces fíjate bien que te están muy seguramente engañando, te están diciendo, no, mira, te están engañando definitivamente con respecto a esa situación. Bueno, todo esto a ti te tiene bastante, como te digo, pensando, porque los sentimientos tuyos por esta persona son fuertes, son fuertes, fuertes. Yo digo que es mejor un rato colorado que el resto de la vida descolorido. Bueno, porque tu persona especial, a menos que tú actúes, no se va a cambiar. Dale como un plazo, dale un ultimátum, pero dártelo tú también, ya, de que esto se solucione. Y si no, con el dolor del alma, sépárate de esa persona, porque es como un vampiro económico, emocional, espiritual, que te tiene a ti bastante acongojado. Y las demás personas ya se han dado cuenta de toda esta situación. Y la verdad es que ya están como queriendo poner el grito en el cielo, pero tienen toda la razón. No te enojes con esas personas, porque realmente lo único que quieren es lo mejor para ti. Haz todo lo que sea correcto, ya, para ti y para todos los involucrados en esta situación. Pon tu mirada más arriba, más en alto. Tal vez esta persona te dice que no eres nadie, no eres nada, sin él o sin ella. No, absolutamente nada. Tú estás completito, estás completita. No necesitas de nadie ni de nada para que te complete. Al contrario, tú eres una persona tan firme, tan segura, tan echada para adelante, que tú puedes ayudar a muchos, sí, pero sin que las personas también se aprovechen de ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero y yo avanzo y yo me amo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ti el día de hoy, mi querido y mi querida Acuario. Te mando mucha luz, mucho amor. Recuerda que te quiero muchísimo y te espero en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.